El delantero de la selección mexicana Irvin Lozano, tuvo una muy buena participación en el Mundial de Rusia 2018, gracias a él, México pudo vencer a Alemania en el primer partido de la fase de grupos cuando anotó un gol de la victoria. Lea también, Bélgica derrota a Inglaterra y se queda con el tercer lugar del Mundial por sus actuaciones en Rusia, el periódico inglés The Guardian destaca al seleccionado nacional entre el once ideal de la presente justa. Esta lista están los mejores jugadores de menos de 23 años de la fiesta futbolera que está llegando a su fin, cuando anotó el gol ante Alemania. Foto, AFP Un momento mágico vivió. Foto, AFP El medio inglés indica que el Chucky fue una de las grandes amenazas de México en la Copa del Mundo, pues aunque solo pudo anotar una diana, puso en problemas a la defensa de todos los equipos a los que enfrentó como Alemania, Corea del Sur, Suecia y Brasil. En la lista también vienen los nombres de Kylian Mbappé, Benjamín Pavard, Jerry Mina y José María Jiménez entre otros, como parte del once ideal de menores de 23 años. Imagen, soy fútbol en esta nota, Mundial de Rusia 2018 Irving Lozano Chucky Lozano once ideal Rusia 2018. ¡Gracias por ver el video!